Con júbilo y una contagiosa alegría, el Hospital El Carmen anunció con orgullo su certificación como Hospital Amigo de la Madre Niño y Niña. Este prestigioso reconocimiento es el fruto del compromiso inquebrantable de todo el equipo de profesionales del nosocomio, quienes han trabajado incansablemente para promover la lactancia materna exclusiva y mantener la salud infantil. La doctora I.D.X. Pedelgado, coordinadora del componente neonatal de la Diresa Junín, elogió la destacada labor del hospital al señalar, en muchos hospitales no hemos visto las diferentes técnicas de lactancia materna que sí hemos podido observar en este hospital. Felicitamos dicha acción y queremos reconocer el trabajo que cada área desarrolla constantemente con el fin de promover y cuidar la lactancia materna exclusiva. Anunciamos con satisfacción que con 86 puntos el Hospital El Carmen se certifica hoy como Hospital Amigo de la Madre Niño y Niña. hace que los niños tengan una mejor capacidad de vida en el futuro, mayor desarrollo, que tal vez puedan ser futuros médicos, futuras enfermeras, obstetras, futuros gobernantes, futuros directivos que puedan seguir mejorando y seguir solucionando tantos problemas que involucran el desarrollo social en este componente que es la salud. De nuevo, felicitar al doctor Luis Huerta Forras, a cada uno en su gremio, tanto de enfermeras, obstetras, al mismo gremio médico, que se tienen que comprometer también en no ir a los viajes de Chur, o no estar promoviendo pues algo tan exclusivo y tan importante y tan hermoso que es ese contacto piel a piel entre una madre y un niño, desde la lactancia, desde la fortificación, no sólo de la capacidad física de los niños, sino también algo muy importante que hemos perdido en estos días y es la capacidad de amor.